El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha bendecido el Multicentro de Asistencia Social de Casa Caridad, ubicado en el barrio valenciano de Benicalab. El albergue del Multicentro de Asistencia Social de Benicalab dispone de un total de 32 habitaciones, destinadas a personas sin hogar, con problemas de salud o en estado convalesciente. También dispone de un albergue destinado a familias que cuenta con 17 habitaciones modulares. Con una capacidad de 90 plazas para niños de entre 1 y 3 años, en riesgo de exclusión social, la Escuela Infantil Obra Social La Caixa, totalmente gratuita, cuenta con diversas aulas, patio, zona de comedor, baños y despachos. Su objetivo es permitir a los padres conciliar vida familiar y laboral, al tiempo que ofrecer de convivencia y aprendizaje, acorde a su edad. Igualmente, el Centro de Benicalab incluye un comedor social con una capacidad para 60 comensales. También ofrece formación, promoción y reinserción de las personas desfavorecidas, a través de los talleres y actividades formativas. Tras recorrer las instalaciones, el Cardenal ha bendecido esta gran obra y ha agradecido la labor de amor y caridad de todo el equipo en el día a día. La recompensa la tienen ya aquí en la tierra, con estas instalaciones, con todo lo que día a día están realizando, con toda la hermosura y la belleza del amor y de la caridad que ustedes están platicando. Pido a Dios que continúen por este camino, que son un signo para toda Valencia, para la Iglesia en Valencia. Para mí, esta mañana están siendo un signo muy grande. Igualmente, el Cardenal Cañizares les ha expresado su gran admiración por llevar adelante la caridad a los que están excluidos y necesitados. Pido para que Dios me mantenga así, llevando adelante la caridad que es sencillamente el amor de Dios en ustedes y que ustedes también lo ponen como él en los que están excluidos y necesitados. En el recorrido por las instalaciones del multicentro han acompañado al arzobispo de Valencia el presidente de Casa Caridad, Antonio Casanova, los vicepresidentes Luis Miralles y Antonio Gómez y la directora gerente del centro de Benícalab, Guadalupe Ferrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!